Esta mañana se ejecutó la segunda fase de la verificación de legalidades de negocios en la zona de la 29 Calle Oriente, hasta el Hospital Benjamín Blum, donde se encuentran más de 200 establecimientos que se dedican a la venta de partes de vehículos automotores. Los agentes del CAM hicieron una primera visita en junio anterior. En esa ocasión, se impusieron 190 esquelas y solo 16 negocios mostraron sus documentos en regla. Vamos a llegar a los establecimientos que en aquel momento visitamos, no presentaron la documentación, hoy vamos a verificar si hicieron el procedimiento que establece la ordenanza y que se les mencionó en aquel primer momento, de acercarse a la municipalidad a inscribir su establecimiento previo al pago de las tasas municipales, o no lo hicieron. En el operativo de este día, dos establecimientos de venta de autopartes recibieron una esquela por no presentar licencia de local. Sí, sí, en esas vueltas anda el jefe ahorita, por eso es que me dice el que ya va a regresar. Yo los impuestos los tengo pagados, o sea, yo no debo nada, actualmente la compañía no debe nada, está al día. Lo único que hay que hacer es nada más con los documentos con los que yo ya pagué ir a la municipalidad y solicitar a través de la ordenanza municipal de la inscripción transitoria para que me den nada más la licencia. Otro local que se dedica a la reparación de vías fue cerrado temporalmente por no presentar los permisos del establecimiento. Me dijeron que me dieron un papel igual a este para que me presentara en la alcaldía. Yo fui a la alcaldía y me dieron otro papel igual, donde yo informaba el por qué no había pagado los intereses y todo eso, porque somos bien pequeños, el negocio es bien pequeño. Entonces ellos me dieron un papel, el cual ahorita ahí lo tengo, pero lo ando buscando, pero como ellos andan precisos no me dan chance de enseñárselos y van a cerrar, dice, ya ahorita. Los comerciantes argumentan que no han legalizado su situación por falta de permisos de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador. Desde el mes de mayo para acá inició un proyecto, una ordenanza que viene a dar la oportunidad a los empresarios que no han podido inscribir por falta de algunos requisitos y les está dando un permiso temporal. Ellos se inscriben para las tasas municipales, los impuestos respectivos. Con imágenes de Brian Rivera, para El Noticiero, Diego Valenzuela.